¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, creo que ya estamos en... ...Directo. En teoría. Vamos a darle una nueva partida Supervivencia obviamente Y pues Terra No se como el esteroide Terra Bueno Cositas que decir Pero no se Mucho de la actual occidental No se Muy bien como se los cohetes y así Digo, espero que en el transcurso Pues ya sepa bien También Bueno, muy apenas he usado los exotrajes Pero no los usé tan así Como de que si, por fin los exotrajes Los usé de que en el ciclo Ese que vieron de que 496 Algo si era Usé los exotrajes pero ya Hasta el final Y no hice ningún cohete Así que pues nunca he hecho un cohete Así que pues bueno Espero que se me resuelvan Algunas dudas Y en cuestión de plástico Pues también Bueno Estoy hablando aquí de que Imagínense de que viene alguien Un nuevecito De que nunca ha jugado a occidente Y yo le estoy hablando de que si El plástico fue este No se que Pobrecito Tampoco sabía esto de que podías darle En especificar Que quieres Lo cual es algo muy bueno Yo voy a poner un Un minero Por así decirlo Un científico Bueno Un investigador Un cavador Y un No se si un cocinero Un constructor O un granjero Ambos serían muy buenos La verdad Pero siento que me voy a ir Por el Constructor Vamos a ver Si nos toca algo bueno Siete de construcción Se veis un aumentado Se veis un oído Fuerza menos Tres Está bien Aquí yo quiero a alguien Con mucha ciencia Literalmente Con mucha Para que me investigue todo Ok Puerta aumentada Hombre Lo que no tiene este No tiene este Y aparte Este tiene excavación Más tres Yo no voy a anarquésico Bueno Para siempre Medica Siento que se lleva mucho Pedir que este Sea resistente a germenias Está muy bueno Vamos a tratar Es de decoración Está bien Así nos vamos Siete 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 Como Vegeta Vámonos Vamos a ver Donde nos toca Se laggeó Me explotó Ahí estamos Ah mira Nos tocó Buen lugar No me quejo Aquí abajo tenemos Cobre Largoncito Del bueno Arena Mucha arena De hecho Voy a ir por ahí A la izquierda Cállame Todo esto Ahí estamos Hay que poner Una bomba manual Para que los Publicantes Puedan Obtener Agüita Aquí no Pobrecitos Esto se quedaron Sin hacer nada Ok Escarguenme Bueno Y Fontanería Vamos a hacer Los baños Por aquí Me imagino Unos dos Por el momento Medicina Algo así Tampoco tan complejo Hoy no tengo Cobre Ok Dame todo esto Porque es cobre El cobre Nunca se le hizo Que no Estos son baños Provisionales Luego los voy a quitar Porque la verdad Están un poquito Mal puestos Pero pues Por el momento Vienen bien Vamos al camitas También Tampoco como por aquí Será bien Algo así Y Aquí para que suban Y puedan Correchar esto Ya con eso Ok Ya tengo cobre Esto es la derecha Porque pues Sería un poco raro De que Se laman las manos Se ensucian Y después Regresan Y O sea Regresan Todos sucios Y se lavan las manos Estamos bebiendo agüita Será de que Si van sucios Regresen limpios Así de una O sea Con nomás Una lavada De manos Para tu ciclo 1 Ya tenemos las camas Tenemos los baños Muy bien No me quejo La verdad De hecho La tierra También la quiero La tierra Es un recurso Muy bueno En Si es finita Pero una vez que tienes Granjas Ya puedes Convertirla en infinita Así que hay que tener Mucho cuidado Porque también es Es difícil Hacer granjitos De tierra Y más en En esta cometa Pero bueno No es No es imposible Pero si está ahí Ahí tenemos Un hatch Hasta delimitar Un poco La zona No quisiera Quitar esto Ahorita Porque esto Nos da Comidita Pero En un futuro Si lo quitaré Ponerlo todo bonito Así Eso tampoco Lo voy a quitar Y Tengo que empezar A juntar Las aguas O sea Todas estas aguas Que ven por aquí Que de hecho Si son bastantitas Tengo 1 2 3 4 Y 5 El agua De agua La voy a traer Como por aquí Abajito Pero Tendrá que ver Como hacerlo Creo que hay como Por aquí Y vamos a ir por Hasta acá ¿Tan abajo? Bueno, tampoco Tant abajo ¿Cómo no es que está Carca? Aquí tenemos Dos días más De calor Uno 30 grados Y 9 50 Bueno 45 Así que Estará complicado El tema De las temperaturas Pero bueno No es imposible Así 1 2 3 4 Vamos a ponerlo Ok Para que puedan Subir por aquí Bueno Para que puedan Pasar Mejor dicho Prioridad Prioridad 7 7 Perfecto ¿Qué vamos a hacer En términos de investigación Y términos de energía? Esto lo cancelamos No tiene ningún propósito No Ahorita Esto sí Y por aquí Prioridad 7 Porque me gusta Todo el ciclo Exigenadamos Bien Relativo Aquí hay mucho Oxido de carbono Pero bueno Esto ya tenemos Oxido Así que No debemos Que preocuparnos Tanto 1 2 3 4 Aquí Aquí vamos a ver La energía Esto sería ¿Dónde estaría? Estaciones Sí Vamos a ponerlo aquí Uy Ahorita que lo veo Esto mide 3 Esto sí Hay que construir Lo星 Un Solo Repre Un Duplicante puede acabar Hasta Cuatro De alto Máximo Y al Es se hacen las alas de 4 de altura, por eso, y si le hago a 3, pues, digo, está bien, tampoco estaría mal, pero, no sé, no me gusta. Cuestión de temperaturas, esta temperatura nos va a comer vivos literalmente, si no hacemos algo un poquito más adelante. Es que literalmente no tenemos avisalita, que en esta colección ya no hay avisalita, es que la avisalita se supone que es para controlar las temperaturas entre idiomas, que es un mineral, es como obsidiana, creo que es más fuerte todavía. A la vez está que rápido me hicieron esto, uno, dos, tres, pues, sería aquí, pero tengo el agua aquí, bueno, no hay problema. Estaciones, esto aquí, energía, y dos baterías. Perfecto. Tampoco tan alto, diré que pongo así. Me ha sido como me falta... Em... ...dificino. Espacio. Y luego más de alto. Nodo duplicante 1, 2, 3 Perfecto Veamos Lo ideal En tu primera Selección de plano Sería agarrar un duplicante No importe la situación Por ende Si no aumentado Podemos tener un cocinero Pero sería resistencia a gérmenes Aunque tampoco tenga Mucha Mucha cosa aparte de eso Creo que lo ideal sería esta Atletico aumentado Una propiedad, una construcción, una de ciencias, tres de cocina, bonificación inmoral Y esta ronca Le hago la cama un poquito más al lado Para que no moleste a los duplicantes Los confis Por ahí ¿Es peor pélula? Sí Me sorprende que no habría bichos Miren, esta es la visalita que les decía Actualmente esto está rodeado de la visalita Como quien va a encontrar los biomas Pero... Al parecer no es Curioso Pero bueno Pero bueno Ya ocupo investigar Ha sido prioridad 6, por favor Prioridades Tu puedes investigar pero ustedes dos no Tienes un poco más En... Tu construye y tu cara Y tú eres cocinar Perfecto Fijate Investigación Vamos a investigar la... La de las macetas Aquí Esto es la bodrosa de cultivo Sería lo ideal Pero... Porque las macetas quitan decoración Lo cual es un poco raro Porque son macetas En vez de agregarla Las quitan sin generar el oxígeno entonces ya tenemos problemas de oxígeno voy a ponerlo como por aquí energía así y como no tengo pues investigo los bloques que dejan traspasar el aire voy a poner portas neumáticas por el momento nada más luego las quito y ya pondré los bloques que realmente más en el mismo efecto y aparte cuestan lo mismo porque un bloque de esos cuesta 100 de mineral de cualquier mineral y pues éste cuesta 200 así que serían dos bloques aquí y 200 también hubiera jugado que si funcionaba así no lo desmanteló y luego en otro lugar no hay problema ah no puedo porque ya no me lo investigan uy bueno chale bueno ahora si puedo comida al de aquí y maceta hasta unas cuantas como por aquí mismo vamos por aquí vamos bien qué hierro Ya tengo que hacer barracas Uy, pero tendría que quitar estos dos de alineamiento Aquí podría ser un parque No sé que no hay tanto problema en que quite el alineamiento Igual aquí también Lo único bueno es que no Tendremos comida prácticamente infinita Por así decirlo Porque estos Tienen la peculiaridad De que Si lo pones aquí en una maceta Te consume de que Tienes que tener atmósfera Ya sea oxígeno Oxígeno determinado Y oxígeno de carbono Tiene que estar en una temperatura de 10 a 30 grados Y Te pide barro Menos 10 kilogramos por ciclo Y ya O sea, te pide barro Este barro actualmente es finito Y este tiene la La cosa de que no te pide barro No te pide fertilización Lo único malo es que es salvaje Así que Mientras que este Dura en crecer 3 ciclos Este dura en crecer 12 ciclos Porque está Porque está En la interperie Interperie No sé cómo se le pronuncia Pero bueno Pero pues en sí Es comida infinita Mientras mantengas El aire Bueno, la atmósfera Y la temperatura No le tienes que dar nada más Lo cual lo hace muy bueno La verdad Pero bueno Ya que Espérate Cuánto falta en crecer Este tenemos los carros Esto es Que desea Que desea y este porque va a roncar perfecto no voy a abrir tanto espacio todavía a ver, investigación vamos a investigar la supercomputadora estaría por aquí relaxes para que me pongan ahí la combinación en habilidades de los pecantes aquí te gusta la construcción y el testimonio eres muy bueno a este le gusta un par de cosas claro es el cocinero en sí pero bueno, todavía no tenemos para cocinar así que voy a poner el pedo con tu por el momento 1, 2, 3, 4 y 6 vamos a hacer almacenes puedo ver la luz, ¿no? voy a ponerlo con como era a ver con esto 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 4 1, 5 2, 5 2, 7 1, 6 2, 7 1, 7 4 1, 6 1, 7 1, 8 1, 8 1, 8 1, 9 2, 4 1, 9 1, 9 1, 9 Yo creo que tú ir por un tubo de bomberos como que estaría un poco raro, ¿no? O sea, sí se puede, pero sería muy lento la comparación de un escalero. Bueno, esto la verdad puede esperar. Esto no es relativo. Ahorita luego quiero que me desfocen en hacer esto. Ah, yo creo que no sea esto. Todo menos orgánico. Bueno, por el momento todavía no descubro lo orgánico feo que sería el limo y el fango. Porque expulsan oxígeno contaminado y el oxígeno contaminado se hace mal a los duplicantes, ¿no? A los combis. Pobrecitos. No, ya quiero que me acabe en la piscina, por favor. Vamos a investigar. Ya tengo el super computadora, pero ya lo descubrí, así que... Vamos a ponerlo aquí. Por el momento. Luego la muevo. No oindo. En la piscina. No lostyle. Una piscina de árbol. Bueno, en la piscina japonés. Lo contaminé. La piscina japonés. Podría poner a dos investigando, y me elevaría literalmente la investigación hacia tope, pero es una semilla de árbol, bueno una bellota de árbol, puede ser que ya no me toque en toda la partida, o puede ser que me toquen muchas de ellas, bueno que son las bellotas de árbol, las bellotas de árbol en si son como árboles, que cuando crecen entonces crecen con ramas, y las ramas tienen como troncos, los troncos sirven como combustible, es un combustible un poco barato porque son troncos, solamente proporciona 300, no sé si se le diga watts o kilo, no sé como se le diga pero proporciona 300, pero la peculiaridad es que no está en esta cometa, o sea la bellota de árbol y el árbol, todo lo que contenga la bellota de árbol, tanto su animal que sería el pit, no está en esta cometa, y pues sería interesante tenerlo, y aparte si nos toca un pit, ya lo hicimos porque ahí es una manera de obtener tierra infinita, gracias a la bellota de árbol, así que siento que será mejor agarrar la bellota de árbol, que incluso el duplicante de 7 de ciencia, nada más espero que me toque un pit, porque si nos toca un pit, les digo, ya lo hicimos, sería no simplemente combustible infinito por el árbol, porque los pit pueden plantar así, como esto, lo cual está muy OP, porque ya no ocupas fertilizarlo, si no que pues es tierra infinita, oye, yo nunca le diría que no a tierra infinita, la verdad si se ocupa bastante, en inicio del juego y un poquito a finales tal vez, para comida buena tal vez, pero bueno, a ver, quiero que me hagan esto ya, uy, así que prioridad 7, por favor, voy a empezar a plantar el árbol, lo que más es que para el árbol se ocupa un chorro de espacio, y lo hay aquí, se ocupa 3, 1, 2, 3, y también 3 de largo que ya recorre, si no 4, si es bastante tita, lo que también me... pues si se me expiran todo esto, para que no se están mojando cada rato, aunque la verdad es un poco igual, porque pues, digo, nomás se meten agüita, como un chapuzón, pero pues los estresan, pobrecitos. bueno, a lo mejor lo hacemos cuando ya tengamos a alguien que sí barra rápido. 1, 2, 3, 4, aquí. 2, 3, 2, 4, 10, 11, 2 restos, 2 restos, 2 restos 2 restos, 1 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 restos puede cruzar en lo que sea y si se ocupa agua contaminada no puedo plantarlo a por un momento pero bueno, lo bueno es que ya tenemos una semilla por lo menos nos falta el pip, nada más ah, aquí hay un fichero de gas natural perfecto en el fin, permite y pues la verdad no veo nada más necesito que el bowl me investigan el oxígeno el tefetra el oxígeno o sea, con dentro el oxígeno contaminado en oxígeno a muerte oxígeno es bueno en el pecho y 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 esto y 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 nos pasamos un poquito y 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 todo bonito y 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 Un poquito de agua, un poquito nomás. Lo que ya. Vamos a ver. Ok, funciona. Yo también te puedo limpiar esto, pero por si acaso no voy a hacer. Esto es vacío, ¿no? Sí, vacío. La temperatura, pues, vacío. Perfecto. Y ya con esto, pues, se van a ver un poquito. Está bien. Investigación. Exotrajes. ¿Dónde estarán? Tengo que meter todo esto. No está de decoración, tengo que investigar. Está bien. Ah, bueno, por el látex, sí. Está bien. No. 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 Un poco chocisito, capturar. ¡Suscríbete al canal! 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 ya hay que ver a condición esto quita el patch no se está bien y 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 se me mueren por una tontería no tenía la puerta para ambos lados y 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 me gusta mucho cómo se ve la verdad pero bueno y 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 pero bueno vamos a dejarlo por aquí esto ha sido todo y nada esta otra bye bye y me acabo de dar cuenta que dejo lo de en xd jajaja bueno ya que eso es para twitch pero bueno bye bye ay por cierto síganme en twitch y en xd ahí está en grande bye bye y muchas gracias